y sea el mismo, por lo tanto se tendrá que asignar a esta especie definida y publicada en el día de hoy, a Portilisaurosos Vainati. ¿Cuál es o qué pieza hemos encontrado? Es la que podéis ver, aquí la que tenemos expuesta. Se trata de un dentario de derecho, es muy importante porque si lo encontramos es casi completo, además en un buen estado de preservación, al cual también se hace una actuación de preparación, pero podéis ver que está en un buen estado de preservación. La pieza ya de por sí nos dio mucha información, de la cual ya pudimos a primeras observar toda una serie de rasgos anatómicos, la cual nos hacía ya tener una primera intuición de que seguramente se podía tratar de un nuevo hallazgo, de un hallazgo muy importante, lo cual a día de hoy lo podemos certificar. Este fragmento de dentario presenta una serie de rasgos y una combinación única, lo cual ha hecho que podamos definir esta nueva especie. como característica, tampoco me voy a extender en argumentos muy técnicos, pero sí, si después se quieren acercar, lo que nos llamaba mucho la atención es que presenta una cavidad toval muy profunda en la superficie media de la fosa aductora mandibular, es decir, en ese canal que ustedes pueden apreciar, esa hendidura, ahí sería un punto de sujeción de la musculatura para poder abrir y cerrar la boca, ahí tenemos, digamos, una cavidad muy profunda y esto ha sido un carácter muy diagnóstico a la hora de poder definir esta nueva especie de dinosaurio, entre otras, caracteres que, como ya les he comentado, no me voy a extender. También, según los estudios de cladística, es decir, de qué, digamos, este dinosaurio, con quién otros dinosaurios estarían emparentados, encontramos que también está estrechamente emparentado con otro dinosaurio, con bolón, de origen chino, y otros restos de uranosaurios encontrados en lo que hoy día es África, completamente diferente. También, digamos, en este acto ya no solo es encontrado estas nuevas especies en la localidad de Portel, sino también, por parte de la mixta, por construir, por poner en realidad y por estudiar. Dentro del municipio de Portel, destacar que tenemos otros más yacimientos, los cuales se han estado trabajando, se han recuperado fósiles, aproximadamente tenemos unos 250 fósiles ya recuperados, muchos de ellos restaurados y en vía de estudios, por tanto, lo que nos puede abrir las puertas a un futuro muy prometedor desde un punto de vista paleontológico y de patrimonio natural. Simplemente esto, poner de relevancia la riqueza, igual puede ser que desconocida, igual por el gran público, de la importancia paleontológica del cretacito inferior de la provincia de Luz de Escor. Hablar o en descubrir una nueva especie, ¿no? Hacemos más cosas, entonces, lo que pasa es que la pandemia, que para muchas cosas nos ha venido mal, nos vino bien, en este caso, para lanzar el estudio. Esta pieza que tenemos aquí, que presentamos con una nueva especie, la teníamos un poco aparcada, muchas veces, como digo, por falta de tiempo, por hacer muchas excavaciones o estar realizando otros trabajos y cuando nos confinaron a todos el 14 de marzo, además, yo recuerdo que estaba aquí precisamente en este instituto, era viernes y nos fuimos para marcharnos de Madalena y ya no volvimos. Bueno, volvimos al final para hacer un clonastro, pero ya no volvimos. Entonces, esos meses de pandemia, que no podíamos ir a ningún sitio, pues nos permitió relanzar este estudio, teníamos más tiempo y un estudio de estas características necesita que estemos muy centrados y que estemos muy pendientes de lo que estamos haciendo muy seguido, porque si no, os va perdiendo el hilo y se va alargando en el tiempo. Pues la pandemia nos permitió poder avanzar en el estudio que mandamos a la revista a principios de noviembre y que ayer, pues, vio la luz y hoy presentamos, ayer por la tarde y hoy presentamos. Como digo, se localizó hace muchos años y fue, como muchas veces pasa en paleontología, fruto de la casualidad. Tres compañeros, a los cuales quiero recordar, Miquel Guardiola, que es arqueólogo, y dos amigos más, Julián y Silvia, buscando restos arqueológicos por el municipio, por los campos de la localidad de Portey, localizaron este resto y, como pasa muchas veces, a mí también o a nuestro equipo nos pasa, vamos buscando cosas de paleontología, nos encontramos cosas de arqueología, pues a él le pasa al revés, yo busco cosas de arqueología y encontro cosas de paleontología, así que ya me llamó y ya vimos que podía ser importante y ya, bueno, pues a partir de ahí lo hemos podido estudiar, como digo, en estos meses de pandemia. Una vez ya empezamos el estudio y vimos que podía ser una especie nueva, pues viene otra fase, que es la... hay que darle un nombre. Y nosotros tres, en este caso, que somos geólogos, Carles también es geólogo, o sea, el equipo estaba compuesto por cuatro geólogos, cosa rara, porque, bueno, aquí se habla también a Ignacio, pero no somos muchos, de geólogos, pues hemos decidido cuatro geólogos en este estudio, decidimos que era necesario, pues conocíamos muy bien la figura de Sosvainar, que era necesario que Sos tuviera una especie, porque así como su mentor y también castellonense, José Rollo y Gómez, tiene tres especies ya dedicadas, Sosvainar no tenía ninguna. Aunque Sos se dedicó más a la paleontología, también hizo cosas de paleontología. Yo recuerdo un libro que tengo de paleontología suyo en sus últimos años de vida. Pues creímos necesario que, por el amor que tenía la geología y a la provincia de Castellón, teníamos que dedicarle a la especie. Entonces, eso fue una decisión que salió enseguida y nos quedaba el género. Cuando vimos que, además de una especie, que ya sabíamos que la llevábamos a dedicar a Sos, además también podía ser un género nuevo, pues decidimos dedicarse a la localidad de Porte. Y un poco también por lo que están sufriendo los pueblos del interior de la provincia de Castellón y que conocéis la problemática. Ahora mismo Porte está luchando porque no se cierre la escuela, tiene una iniciativa porque no se cierre la escuela, que es vital para estos pueblos. Y pensamos que había que darle visibilidad a la comarca y a Porte y así que sirva un poco para mantener, que todos los granitos que podamos poner para que se mantenga al interior de nuestra provincia nos parecen cruciales y básicos. Entonces, ahí decidimos que debería ser saurio de Porte y de ahí lo de Porte y saurios. Entonces, un poco esas fueron las...